¿Y qué cojones hago yo hablando con la cabeza de un animal muerto? ¿Soy porque estoy encerrado en mi habitación preso? ¿O tal vez ser el alma que deambula por mi calle y por mi calle no pasa nadie? Por mi calle no pasa nadie. Ni por mi calle ni por mi casa. ¿Qué es lo que tiene estar aquí confinado con animales muertos? Así voy a acabar yo muerto de la risa. Mira, yo por lo menos tengo a alguien con quien hablar. Menos mal que tú me diriges la palabra. Sí, tío. Yo te cuento lo que tú quieras. Que soy un caballo. ¿Ves? Es que el recurso final de todo esto es darse al caballo. Si es que... Gracias. Te digo yo que andar besando cabezas de animales muertos... Hombre, no he salido de mi casa. Estarán desinfectados, ¿no? Vaya, usted sabe. Me voy a lavar las manos, ¿eh?